¡Tú, Pámalo! ¡Tu nombre no se olvida! ¡Tu grito de verdad se sigue escuchando! Noviembre es el mes de revoluciones. Revoluciones que nuestro pueblo enarbola siempre que percibe injusticias como las ocurridas durante la invasión española del Perú de antes de la República, que surgió en 1821. No está de más recordar que durante el Virreinato Español, nuestros pueblos sufrían de una administración social injusta, desigual, que se acentuó desde la llegada del visitador José Antonio de Areche, quien hizo muchas reformas fiscales, como el establecimiento del pago de aduanas y el alza de las alcabalas, que en ese tiempo eran sinónimo de lo que hoy conocemos como impuestos. En aquel momento, el pueblo andino era un pueblo oprimido por la dominación española. Es por eso que Tupac Amaro, al no soportar ya, se levantó con valentía para exigir la liberación nacional del pueblo oprimido, no solamente del Perú, sino de toda la América. Esa es la importancia. José Gabriel Condor Canqui, como es conocido por todos y todas ustedes, era cacique de Tungazuca y Surimana. Él, al observar y sentir tantas injusticias, reclamó ante las autoridades virreinales que se encontraban entre Tinta, Cusco y Lima, la abolición del sistema de reparto de las alcabalas y de la mitad del Potosí. A su paso, José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II, recibió mucha adhesión del pueblo que estaba cansado del abuso cometido por aquellos gobernantes invasores, por lo que muchos fueron los que se sumaron a esta gran iniciativa libertaria. A la batalla de San Garará, Tupac Amaru también venció a los españoles. En la batalla de Pilpinto, que se realizó el 16 de noviembre de 1780, bajo la dirección del gran luchador Francisco Tupac Amaru Siza, y de su esposa, Catalina Salas Pachacúter. Esta lideresa, Catalina Salas Pachacúter, era cacique de Llanaoca. Entonces, el día 16 de noviembre de 1780, un ejército español, bajo la dirección del corregidor de Chumbivilca, se dirigía hacia Tunguazuca, pasando por el puente de Pongoña. Allí se llevó a cabo una batalla entre patriotas peruanos y el ejército de los españoles en Pongoña. Y ganó esa batalla. Luego, ese mismo día, 16 de noviembre de 1780, se llevó otra batalla fuerte, en el puente de Pilpinto, en Paruro, bajo la dirección de esa gran libertadora, Tomás Atrito Conde Maita. Aquí hay que esclarecer este hecho. En esa batalla de Pilpinto, lucharon un ejército de puramente mujeres patriotas en contra del ejército español, dirigido por el corregidor Manuel Ruiz de Castilla. Y quienes vencieron ampliamente, en defensa del puente de Pilpinto, sobre el río Apurímac, el ejército que venció fue el ejército de mujeres, dirigida por Tomás Atrito Conde Maita. Esa es otra batalla. Antes de Sangarará, con esos dos triunfos, con esa moral de vencedores, el 18 de noviembre de 1780, en Sangarará, actual distrito que pertenece a Acomayo, se llevó a cabo una grandiosa batalla entre el ejército libertador, dirigido por Tupac Amaro, y el ejército de los realistas, dirigido por dos corregidores. Esos corregidores fueron el corregidor de Quichicana, de la provincia de Quispicanches, Fernando Cabrera, y el corregidor de Paucartambo, Tiburcio Landa. Era un ejército formado de 1.200 soldados españoles. Y allí, en el distrito de Sangarará, actual capital de ese distrito, en el pueblo de Sangarará, se llevó a cabo una grandiosa batalla. Allí, el ejército de Tupac Amaro demostró verdaderamente esa valentía, ese heroísmo, y ese deseo de lograr su libertad. Lucharon tan fuertemente y derrotaron a los españoles. Los españoles, al ser derrotados y para salvar su vida, se escondieron en el templo de Sangarará. Y eso vio, ese hecho vio Tomás Atito Condemaita. Y subiéndose a un morrito que se llama Pregonana, allí arengó al ejército tupejamarista para que incendien el templo. Y echaron dinamita. Hicieron explosionar con dinamita el templo de Sangarará. Allí murieron más de 800 españoles. Dentro de ellos murieron esos dos corregidores españoles, como era Fernando Cabrera, corregidor de Quiquigana, de la provincia de Guispicanches, y el corregidor de Paucartambo, que era Landa, Tiburcio Landa. Ahí murieron. Inclusive murió también el cacique de Papres Evaristo Delgado, que era entrenado de Tomás Atito Condemaita. En ese sentido, el lunes 18 de noviembre, en la plaza principal del distrito de Sangarará, de la provincia de Acumayo, se realizaron diferentes actos de conmemoración por los 239 años de la Batalla de Sangarará, ceremonia que tuvo la participación del director de Cultura Cusco, arquitecto Freddy Escobar. Estamos en un momento sumamente importante, como digo, pues rememoramos el quehacer histórico de una gran batalla, la Batalla de Sangarará. Posiblemente, en esta égida, se fijan los primeros albores de nuestra independencia futura, y no solamente de nosotros, sino del continente. Por ello, es importante que en esta festividad todos los peruanos estemos conjuncionados, pensando sinceramente en lo que significa el país, significa la libertad, significa el desarrollo y significa el ser humano en general. Lo acontecido hasta la fecha es historia conocida. Sin embargo, lo relevante es la enseñanza que nos ha dejado, nos sirvió de inspiración que merece ser compartida con las próximas generaciones. La batalla ganada en Sangarará el 18 de noviembre de 1780 es importante, trascendental por el hecho de que ha tenido una dimensión continental ese triunfo obtenido en Sangarará. fue la primera batalla más importante que ganó Tupac Amaro, Miquel Abastidas y Tomás Atito Condemaita y con el apoyo de muchos miles de verdaderos ciudadanos nativos del Tawantinsuyo que lucharon por la libertad de su pueblo.